Cerca de 2 millones de personas en el Perú padecen de diabetes, según la Sociedad Internacional de Fármaco, Economía e Investigación de Resultados. Además, durante esta última década los casos han ido incrementándose. Hoy día estamos celebrando por el Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre. Estamos saliendo de la caminata y el otón con todos nuestros pacientes para el Parque Guaumarca. Las consecuencias son, uno es la retinopatía, otro es la presión arterial y otro también afecta a los riñones, que hay pacientes que no, la nefropatía. Mira, ahorita sí hemos incrementado, normalmente hasta el 2018 estábamos manejando algo de 3.900 pacientes. A la fecha del 2019, de enero al 2019 hasta el 31 de octubre, hemos manejado un rango de 4.009 pacientes. Bueno, la prevención, lo que es muy importante para comenzar es la alimentación, debe ser una alimentación muy balanceada, el tipo de vida que tiene el paciente, hacer ejercicios, otro, siempre controlarse, toda la población controlarse anualmente, venir a su centro de salud y hacer sus exámenes correspondientes. Como una forma de concientización por el Día Mundial de la Diabetes, pacientes con esta enfermedad realizaron una caminata demostrando los cuidados que deben tener para prevenir esta enfermedad bajo el lema Si a la vida y no a la diabetes. La causa oculta de la diabetes varía según el tipo, sin embargo, independientemente del tipo de diabetes que tengas, puede derivar en un exceso de azúcar en la sangre. Algunos de los signos y síntomas de la diabetes de tipo 1 y tipo 2 son aumento de la sed, ganas frecuentes de orinar, hambre extrema, pérdida de peso inexplicable, visión borrosa y fatiga. Para qué señorita, he salido bien en todo mi diabetes, en todo con el doctor Mesa y la doctora Ogama, que para qué me han servido bien, me han dado todo el aliciente para vivir y sigo viviendo, ya tengo casi como 100 años, pero feliz de la vida. 12 años, 12 años, sí. Es que porque estaba, yo manejaba carro y tomaba mucha gaseosa, y esa sí es mi consecuencia que me ha dado el diabetes. Ya dejé el carro, dejé todo ya. No, no, tengo 14 años de diabetes, 14 años. Yo no conocía que era diabetes hasta que me enfermé, caí en cama, ahí me detectaron que estaba con diabetes. Aquí en el hospital por el CIT, por el CIT, el CIT me ha atendido bastante, me ha dado todo el medicamento, que no puedo quejarme. Los factores de riesgo que provoca la diabetes, que en los últimos meses se han incrementado en niños son sobrepeso, presión alta, la edad e inactividad, refirió la licenciada en enfermería Maricruz Nieto Salazar, encargada del programa de prevención y control de diabetes e hipertensión. 9 años. Bueno, nos estamos controlando, yo vengo cada semana a controlarnos la glucosa aquí con las licenciadas. Bueno, la atención nos atiende el doctor Francisco Mesa, que él nos da las recetas de los medicamentos, yo ya estoy con insulina y metformida. Claro, por supuesto, porque incluso el control de alimento, a base que nos indican ellos tenemos que comer, media plato de ensalada, su papa y su presita, o puede ir arroz también. Claro, es recomendable a las personas que tienen la diabetes acercarse, porque a veces vienen cuando ya tienen demasiada glucosa elevada y de frente se interna. Entonces estaría faltando de su parte de ellos tener más conocimiento, venir aquí al programa y enterarse, pedir consejos, orientaciones acerca de esta enfermedad, para poder llevarnos la vida tranquila. Porque nosotros, la diabetes, nosotros que tenemos años, lo hacemos parte nuestra. O sea, nosotros sabemos vivirlo con eso. Nos controlamos con la alimentación, los ejercicios, las caminatas que hacemos. Y tenemos también talleres que nos levantan bastante, tanto emociones como memoria. En las emociones trabajamos con los especialistas, con los psicólogos, la psicóloga, estamos dentro de eso. Hacemos trabajos, talleres, que nos hace, nos relajamos bastante. La diabetes aún no tiene cura, pero recuerda que puede controlarse tal y como lo hace Grimaldo César León, de 79 años, quien lleva tratándose 12 años de su vida y sigue las indicaciones del doctor Francisco Mesa. De la misma forma, la señora Nina García, de 62 años, a quien se le detectó esta enfermedad hace 9 años y gracias a los talleres viene sobrellevando este mal, que muchas veces acaba en la muerte o la amputación de alguna de las extremidades del cuerpo.